Es bonito despertar sabiendo que el día valdrá la pena vivirlo, incluso si no quiero. Que todas esas mañanas grises hermosas seguirán apareciendo esporádicamente en mi ausencia. Eso en vida me llena de envidia, pero las mañanas grises no son solo para mí. Pueden verlas todes, al igual que las mañanas de cartón, los días de calor, las tardes mundanas y las noches sin estrellas. Cómo anhelo ver esas estrellas y que su luz no refleje inseguridades como lo hago yo. Al verlas, desearía ser ellas, juntarme con ellas y brillar tan fuerte como ellas. Para que la gente me vea, pero no así. Así como me ven cuando camino por la calle, con puñales en los ojos. Quizás soy yo el puñal. Para ser sincero prefiero quedarme dentro del paraguas, aunque no llueva nunca. Ni siquiera cuando está norteando fuerte. Pero nunca tan fuerte como para que me lleve el viento. Nunca soy suficiente para mí. Y fantaseo mucho con serlo. Porque merezco sentir bonito, merezco ser aceptado, pero merezco ser. Espero una madrugada de valor para poder tener una mañana de plastilina tan maleable y transformarla en un día hermoso, con una tarde de peso y una noche estrellada.